Entonces, yo creo que esto es algo que hay que tomar conciencia que los resultados que nosotros vamos a tener en la provincia, y ojo, la toma de decisiones gubernamentales, está dada por el número, va a estar dada claramente por el aumento o no de casos que nosotros tengamos. El doctor Manzún y todo el equipo de gobierno somos muy conscientes del perjuicio que nos va a causar o nos puede causar tener que cerrar actividades económicas. Hay actividades esenciales que de ninguna manera podrían cortarse, pero hay otras actividades que en una fase 1, después, en el momento, generan, después generan consecuencias que en muchos casos son irreversibles. Entonces, esto va a estar dado por la conducta que cada uno adopte de aquí en más, y por supuesto que la provincia de Tucumán, el gobierno, junto con todos los intendentes y los delegados comunales, con quienes venimos haciendo un trabajo muy coordinado, y en este aspecto estamos muy conformes con el desarrollo que venimos teniendo en la provincia, en este diálogo fructífero entre todos, nosotros vamos a extremar los controles y las medidas.